Esta noche nos vamos pa' la disco Yo quiero ver, quiero ver La noche entera bailando Eso a mí me está gustando Sigue pa' la disco Esta noche nos vamos pa' la disco Yo quiero ver tu cuerpo La noche entera bailando Tu cuerpo sexy sudando Eso a mí me está gustando Siguete moviendo Siguete moviendo Bounce, bounce, bounce a desk yo Bo gosta T-T-Shake Kempio Diaz We got money, we got cash Ain't no matter what, and we're raise laisse다고 Nobody need no love, I don't give a fuck Gotta great this yo, got everything in the world No cars, no banks, no clothes, no shoes, no fun, no bed, no chicks yo Put your hands off, put the vo lev up That's enough delight, put the fire high We're gonna drink, we're gonna smoke all the day all night Baby, don't worry, everything's gonna be alright Baby, don't worry, everything's gonna be alright Baby, don't worry, everything's gonna be alright Esta noche nos vamos pa' la disco Yo quiero ver tu cuerpo La noche entera bailando Tu cuerpo sexy sudando Eso a mí me está gustando Síguete moviendo Esta noche nos vamos pa' la disco Yo quiero ver tu cuerpo La noche entera bailando Tu cuerpo sexy sudando Eso a mí me está gustando Síguete moviendo Síguete moviendo Move your body, baby Shake your booty, honey Move your body, shake your booty Move your body, baby Move your body, baby Shake your booty, honey Move your body, shake your booty Move your body, baby Bones, Bones, Bones Adesio Muvio DTJ que abude yes Nunca pongo ni we got cash Ain't no matter what And we f**king less though Bones, Bones, Bones Adesio And we f**king less though Bones, Bones Adesio Baby don't worry, everything's gonna be alright Bones, Bones, Bones Adesio Bones, Bones Adesio Bones, Bones Adesio Baby don't worry, everything's gonna be alright Esta noche nos vamos pa' la disco Yo quiero ver, quiero ver La noche entera bailando Bail, 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 bailando Eso a mí me está gustando Si, 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 si Sigue Bones, Bones, Bones Bones, Bones O- O- O-W-O O- O-O 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 O- O-O 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 Gracias por ver el video.